Hola buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al Ark Y en el día de hoy, bueno, ya tengo todos los dinos ahí movidos, que la verdad fue un puto rollo Porque las Creopods del Ark normal, bueno del normal, perdón, del Ascendance son una mierda ahora mismo Tuve que buscar unas Creopods modeadas, tuve que hacer un lío que flipas Pero bueno, tenemos las Creopods, ¿vale? modeadas, que son las buenas Básicamente es que las Creopods del Ark Ascendance ahora mismo Te obliga así o sí a tener una nevera para poder usarlas Una nevera de una... crionevera Y es absurdo, porque se supone que es para transportar a los dinos Entonces, ¿cómo cojones voy a transportar al dino hasta aquí, por ejemplo, si quiero? Si necesito la puta nevera para usarlo, ¿cómo lo llevo a una cueva? Es que es absurdísimo Y tuve que modear y ya está, es decir Tengo dos mods, uno es el de un bicho nuevo, que lo tenía desde el principio sin querer Y otro es este, pero es que... Aunque no quisiera poner mods, tenía que hacerlo, si o si Yo, las cosas como son Pero bueno, ahora que ya os he contado mi vida y sé que a nadie le interesa Misión de hoy Nos vamos a ir a buscar, ¿vale? Primero, ¿vas a matar a estos pregados? A ver, ¿moréis? Gracias Gracias No, no, el bebé también Hostia No, 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 no Dime que no te has cre... ¡No te creo! ¡Acabo de empezar el grabar y ya es! ¡Un minuto y treinta segundos ha tardado en crasearse! Joder Vale, pues como iba diciendo Antes de que esta mierda se craseara Vamos a intentar cazar a un puto tilacoleo A ver si podemos Porque... XD ¡Ay, por favor! No me vuelvas a fallar No empieces como al principio Ya te habían metido actualizaciones y vas bien No me defraudes ahora ¿Eso es un Rex? A ver, a ver, a ver Un Rex Si es buen level A lo mejor también lo queremos ¡140! ¡40! Vale Vale, se ha cambiado el plan de cazar al Tila Vamos a cazar a un Rex ¿Cómo hago yo para cazar a este? Vale, lo primero tenemos que matar al Bronto Básicamente porque si no al Bronto le va a meter mucho daño al Rex Y no queremos que eso pase A ver Vale Vale Yo creo que si vamos así Vamos bien Siempre y cuando Le demos a él y no a la Argentavis ¿Vale? Me encanta como se han cambiado los planes así de repente, ¿sabes? De un momento a otro Mierda Vale Mierda A ver, el Argentavis tiene 10.000 de vida No se lo va a cargar de... Fácilmente, ¿sabes? Es a lo que va a ver Buah, si se entretiene con el Doidikuru sería la clave ¿Te entretiene con el Doidikurus? No, ¿verdad? Vale Vamos corriendo A ver, tengo que hacer básicamente un Hit and Rain Golpeo, me voy Golpeo, me voy Soy mucho más rápido que él Vale 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 Mierda ¡Oh, mierda! Ahora sí que estoy jodido Estoy muerto Vale Esto me la acaba de liar ¡Y ahora un Raptor Alpha no! Vale Vale Que ya estáis bugueado Si se queda ahí quietecito Me vale 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 Duérmete, por favor Duérmete, por favor Que no me grites y te duermas Bueno A ver, si lo bugueo así me vale Eso cuantas flechas necesitará esta mierda Pero al final es un Rex 140, ¿sabes? Me ha dado Me voy a matar No lo veo ¡Me cago en la puta! Va a subir, ¿verdad? ¿Dónde está? Vale 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 Necesito que se asome Para poder verlo Por favor Por favor, no Al agua no, ¿eh? Cualquier sitio menos al agua Por favor No Me lo estoy dando Está guapo dejar de fallar Mierda ¿Pero no estabas escapando de mí? Vale Vale ¿Vienes? Vale 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 Duérmete ya, por favor No estoy dando, tío Me cago en la puta Me voy a quedar sin flechas Soy malísimo, ¿eh? Pero, ¿y eso no lo ha dado? Tío A matar pisándome A matar pisándome, ya veréis Duérmete ya, por favor Por el raptor este Quita, coño Teo Hasta la polla, hasta la polla de este ¿En serio? Por favor ¡Vamos! Lo que me ha costado, chaval Vente, venga ¿Quién eres? ¿Varionix o...? Ah, carna Bastante Me das bastante igual Quita, quita Y tal Bueno, no No me das igual Me das carne de primera Esto viene de puta madre Para el Rex, entonces Casi me muero Porque el Terry ¿Vale? El Terry Pega por encima de la Del pájaro Y te da a ti también Vale 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 ¡Joder, por favor! Dejando un poquito de Tranquilidad Vale 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 Está muerto ya Está muerto Joder Lo que ha costado, chaval Toda la armadura Que acabo de reparar A la mierda Y estoy a Cinco de puta vida Tío Vale Tenemos al Rex Doscientos nueve Dime que tener buenos stats Ocho mil de vida de base Trescientos de Vale 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 Te compro Te compro Te compro Me gustas Me gustas Me gustas Eres útil Y ahora vámonos A por el Raptor Alpha Que teníamos aquí A ver si me da algo ¿Dónde estaba el Raptor? El Raptor estaba como aquí Hacia el agua, ¿verdad? Vale 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 Aquí, putito Te voy a demostrar Lo que es un pájaro De verdad Y no tú Con esa pluma Que me llevas Vale A ver Por culo da, ¿eh? Voy a admitir que por culo da Espera Que me va Me va a tirar de la montura Y ahí sí que me la lía Pero vente para acá Venga Que te estoy esperando Vente Vale Vale Ahora sí que lo reventamos Me encanta el Argentavis, tío De mis dinos favoritos En el art Por su puta utilidad Es que es una pasada Ah, ya está Y ahora tenemos un huevo de carne Prime Y un level más Para él Y para mí Otro más Que me lo voy a poner En fortitos Creo yo Vale Voy a volver a casa Voy a Recuperar la armadura Voy a recuperar La ballesta Y nos vamos a por el Tila Eh, otro Rex Bueno Llamarle a eso Rex A esta broma A esta broma Vamos a llamarle Rex A ver Venga de aquí, anda Pero me encanta porque Literalmente Enfrente de casa Tenemos spawn de Rex ¿Sabéis? Es perfecto Me faltaría un Terry Lo que no sé Si es macho o eh Me lo tengo que ver De buen level Y después de eso Me faltaría Eh, ¿cómo se dice? ¿Otro Rex más? ¿Mega Terry? Vale Ahora a ver si podemos Ir a por el Tila Vamos para allá Aunque bueno Hay aquí un rayito amarillo Que me llama mucho la atención Creo que nos vamos a desviar Un poquito otra vez Joder Que puto liante soy Vale Yo creo que de momento así 140 flechas Narcóticas Suficientes Si tengo 53 narcóticos Joder chaval Todos peleándose por mi puto drop Flipante A ver Venga Va, 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 va Os morís Y me llevo el drop ¿Vale? Gracias ¿Te imaginas que ahora tiene algo tochísimo? A ver Es un drop Morado En plan Dorado Y Oh Espera Espera, espera Montura de sarco Morada ¿Vale? Escudo de metal Fuera de coñas Este drop Es muy bueno Por lo menos para mi Es decir Este drop Literalmente Para mi Tiene de las mejores cosas Que yo podía Querer Querer ¿Sabes? Querer No, de los que podría querer O O necesitar Básicamente El escudo de metal Me viene muy bien Para jugar con escopeta Para defenderme En alguna ocasión Que vayamos a por algún boss La La carne de cordero Me viene genial Para el tila Que es lo que voy a tamear ahora O vamos a intentarlo Y luego Aún por encima Lo mejor de todo Es que Tengo La montura de sarco morada Que el sarco es uno de mis Dinos acuáticos favoritos Para las cuevas Me gusta muchísimo ¿Qué coño era eso? Toca, llenimos corriendo Por ahí encima Echar al mirondo De Dikurus Y ahora se viene La parte Jodida ¿Vale? Que es la de Encontrar al tila De buen level Y que él no me encuentra A mí A ver cómo lo hacemos Vale No me gusta nunca Venir al Red Bull Eh, mira Ahí hay un tila Bueno Digamos que ¿Qué cojones? Ah, se están pegando Es que yo ¿Cuántos hay ahí gritándome? Me lo me lo hacer Es que cosita más mona Vale Un Diplo Un Dairbeer Ese me viene también El Dairbeer Me viene muy bien También para la La miel Para el Megater Pero no sé yo Hasta qué punto Creo que voy a tener Que matar a ese tila Para que se me spawnen Nuevos ¿Qué es esto? Que era rojo Ah, un alfa ¿Un qué? Ah, pues si eres un level 10 Te mato, ¿no? A ver Me refiero Es un carno alfa Level 10 Esto básicamente Es freeload Para la vida Que quita Y lo poco Que aguanta Ese tila Qué level es Si se tila Tiene buen level Tío Sí que me hubiera gustado Llevármelo Es que el tila Sí que si me mete Un par de hostias Me deja muy Muy tocado Al arcantavis Vale ¿Qué más habéis dado? Talones de cuero Hacha de metal La puta mierda Básicamente Vale ¿Dónde está el tila? Ahí hay un tila No sé qué level es Level 60 ¿Nos conformamos con un level 60? Mira, si gana esta batalla Me lo tameo Si la pierde, no La va a ganar, obviamente Venga, va Me tameo este Me apetece tener Un tila Aunque sea Mierdillas Yo quiero tener uno ¿Sabéis? Es decir Luego ya mejoraremos Vale Vale Voy a dejar aquí la trampa colocada Vale Y espero ahora Que esto funcione Porque si no Me voy a tiltear O sea Que funcione Me espero lo de poder Meterlo dentro Vale ¿Entra? ¡Tío! Se queda como bugueadísimo ¿Qué le han hecho a las hitbox? ¿Qué le han hecho a las putas hitbox? ¿Qué le han hecho a las hitbox? Quiero pillarlo Pero no puedo Vale ¡Se cae solo! Madre Lo tiro abajo Y regenero esta mina Es absurdo Tío ¿Por qué se cae? Es decir Ahí tendría que entrar Cien por cien He hecho esa trampa Ochenta mil veces Tío ¿Qué le han hecho Al puto juego? Pues nada Me voy a hacer Stone Hay otro Tío Lo va a ser el mismo Este es otro Este es peor Lo acaba de romper Lo acaba de craftear Y ya me lo han roto Tío No te creo Dime que tengo Para hacerme otro Por favor Level 100 Me la sudas Es que me la sudas Me la sudas No os quiero ver Estoy tocando mucho las narices Me la sudas Dicen que la tercera Va la vencida A ver si es verdad No os quiero ver No te deja Lo habéis visto Como que lo suelta Ah, ahora sí Vale Perfecto Coño Vale Ya está La tenemos que hacer más grande No pasa nada Vamos a por el otro Ahora corres ¿No? Perra Vale ¿Qué level era el que estaba Aquí de abajo? ¿Qué veo un tiro? Se acaba Ah, no Está aquí ¿Qué pasa? Que se camufla muy bien Tan bien que ni lo veo Ahora mismo Me cago en la puta Porque estaba detrás mío ¿Qué level eras tú? Level 60, ¿verdad? No, mira Me vales Te voy a tomar a ti Vale Vale, se cayó dentro Bien A ver No es level muy alto Pero mejor un level 60 Que nada ¿Sabéis? Aparte, tilas Podemos venir a por más Pero quiero tener uno Porque me encanta Este puto dino Vale Vámonos Vamos a tener un tilas Ay, qué feliz estoy Vale, ¿y qué le tengo que dar? Carne cocinada Es lo que más le gusta Venga, va Duérmete ya ¿Os imagináis que ahora justo Pillo un level 200 o algo? Vale Se va cocinando aquí Con este sí que tengo que tener Mucho cuidado Porque este se duerme en cero coma Por cierto Una cosa muy importante Quiero Por favor Que me dejéis en los comentarios Nombres De Para dinos Básicamente Tengo un montón de dinos No les tengo ningún nombre Entonces Me gustaría que me dijerais Qué nombre Queréis ponerle a los dinos En plan Y al dino que se lo queréis poner Si yo el primero que vea Se lo pongo Entonces A ver qué sale de ahí Espero que Hay interacción Que os guste Y sacad algunos nombres divertidos Dios Cuanto brunto Chaval Uy Ya se pago Estaba intentando Volar No lo sabéis Porque se han extinguido Las aves del terror Por aquí no debería haber No dos de metal Pillamos aquí Un poquito de metal Suficiente Vale Y nos vemos A por nuestro querido Tila Vamos pequeñín Que ya te tenemos Ay 100 metritos de mi Vamos 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 Es como mola el fuego Que bien se ve Level 90 Level 90 Level 90 Level 90 Level 90 Level 90 Vale Vale Tengo ya el metal A ver qué más me falta Me falta Piel Vale Eso también tenemos Por un tubo Creo que tengo aquí De hecho Piel 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 No lo tengo aquí ¿Dónde está? Tengo tanto argentado Es que ya no sé Ni dónde está Macho el mío Vale Aquí Y tienes piel ¿No? Por un tubo Le sobra Házanos la monturita Tengo que ordenar esto un poco Pero bueno Ya me pondré a ello Ahora Lo importante Que es La montura Del Tila Coleo Vamos a echar a mi Tila Por aquí Vale Me encanta Tío El Tila Y tenemos la montura Ya hecha Puede ser Efectivamente Monturita Del Tila Se la equipamos Y oficialmente Tenemos Un fucking Tila Me encanta Este puto bicho Nada que flipa En plan Nada súper rápido Mete mucho Tanquea mucho Es que hay su cristo Y por cierto Yo tengo aquí Un huevo de cristal Y creo que de metal Para farmear Cosa que no estoy haciendo Soy bastante imbécil Creo que todo Estos son nodos de metal ¿Verdad? Vale Vale Ya tengo forma De venir a En plan De conseguir metal rápido Me lootearé Todo esto por aquí En cuanto pueda Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Esto No ha sido nada ¿Vale? No habéis visto nada Chao chao